La incertidumbre, el miedo y el drama sigue reinando en La Palma tras 23 días de erupción donde ya se han destruido casi 1.500 inmuebles, el 70% de ellos viviendas o almacenes. Ya son más de 600 hectáreas las que ha ocupado la lava del volcán de Cumbrevieja, que despacio, pero de manera impecable sigue produciendo grandes destrozos. Sobre todo ahora preocupa una de las tres coladas, la que creó el semiderrumbamiento del cono por la cara norte y que amenaza al asentamiento de La Laguna, donde unos 700 habitantes han sido desalojados en el día de ayer. Por si fuera poco, los movimientos sísmicos continúan. Unos 20 se registraron en las últimas 24 horas, siendo el de Maso, de 3,9 grados en la escala Richter, el más sentido por la población. Así y todo, la directora del Instituto Geofísico de Canarias, María José Blanco, insiste en que eso no significa que se vaya a abrir otra fisura volcánica lejos del actual foco eruptivo de las manchas. No hay necesidad de abrir ningún centro de emisión lejos del cono en el que se pueden crear, como hemos dicho, diferentes centros que tienen actividad de manera alternante o simultánea. Tampoco los científicos pueden prever cuándo se apagará el volcán, pero por los datos que telegrafía la erupción señalan que no tiene intención de parar pronto. El proceso está llegando a un fin a corto plazo, no indica nada, y por lo tanto no es esperable la finalización del proceso en un plazo corto. Blanco descartó un desprendimiento catastrófico de la fajana o delta formada en el mar por la lava volcánica. Los desprendimientos serían desprendimientos parciales y de hecho ya ha habido alguno y no ha causado nada. Quiero decir, el efecto sería muy local y siempre dentro de la zona de excursión marítima. Y bueno, es algo que se le ha prestado mucha atención por parte de los medios de comunicación, pero realmente no revierte ningún peligro respetando las zonas de excursión marítima y terrestre. En cualquier caso, en lo que coinciden todos los expertos es que el volcán se está comportando, como se prevé, en una erupción estromboliana, con fases explosivas y otras efusivas, y ambas a la vez, aunque reconocen que está causando mucho daño y situaciones dramáticas a la población. Hoy, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizaba su tercera visita a La Palma.